Deja que llene la copa De tu despedida Con los momentos más gratos Que me dio la vida Deja que ponga el recuerdo De tu primer beso Y el perfume de las flores Que hubo en nuestro encuentro Quiero cambiarte mil penas Por una sonrisa Y después nos marcharemos Sin hacer reproches Nuestro amor Fue como un sueño Que se va de prisa Quiero beber en tus labios La última noche Ya el momento de partir Quiero que sepas ¿Por qué te voy a decir Con la voz Rota? Rota Salud Mi vida Le pido al cielo Que te bendiga Salud por darme más de una vida Con solo amarme Que ya puedo decirte Pues solamente Quiero decirte Gracias por todo Lo que me diste Y al momento de partir Alza tu copa Alza tu copa Que te bendiga Que te bendiga Salud por darme más de una vida Con solo amarme Salud por darme más de una vida Y al momento de partir Pues solamente Quiero decirte Gracias por todo Lo que me diste Gracias mi vida Gracias mi vida Salud 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 Gracias.